Yo no sé si les ha pasado, pero pues hemos tomado quizá de la practicidad de comprar tal vez un yogurt, una crema, algo que venga en un envase de plástico que tenga su tapa y que una vez que se consume el producto pasa por el proceso de lavado, se lava y se deja ahí en el mueble de los trastos para poderlos usar como recipientes y guardar después ahí alimentos. La sopa aguada, el caldo, los frijoles, en fin, lo que surge, lo que sobre de la comida se guarda en estos recipientes de crema, de lácteos, de yogurt. Yo creo que muchas, me atrevo a decir que muchas personas en México heredamos esa práctica y la seguimos repitiendo. Bueno, déjenme informarles que la Procuraduría Federal del Consumidor ha advertido, lanza una alerta sobre esta costumbre de poner los itacates o poner lo que sobra en estos botes de plástico de crema o yogur. Es una práctica común, ya les digo, pero resulta que es altamente nociva para la salud. La razón, dice la Profeco, es que estos envases de plástico son elaborados y destinados solo para un uso, por lo que no deben hacer, no deben ser usados para darle almacenamiento a otros alimentos. Ya sea para refrigerar y en algunos casos más dramáticos, los usan para calentar en el horno de microondas, vámonos, con todo ahí, aunque queden aguaditos, ahí se calienta. Bueno, la revista de la Escuela Médica de Harvard detalla que cuando no se introducen, incluso si no se introducen a los microondas, estos envases de yogur permiten la entrada de bacterias y productos químicos. Y en una escala del 1 a 7, en el que 1 es muy bueno para seguirlo empleando y 7 es malo, los envases de yogur, por ejemplo, están en el número 5. De plano, pues no se deben usar para nada, una vez que se terminó de usar, tiene que ser depuesto. Si en su casa ustedes hacen reciclaje y separación de materiales, bueno, pues esos materiales van a los plásticos, pero no se deben usar. Ahí está la recomendación. Estos recipientes pueden filtrar bacterias y productos químicos a los alimentos. El propio plástico suelta productos químicos que dejan padecimientos como diarrea, dolor muscular, anemia, problemas de corazón, incluso cáncer. Estos son datos que da a conocer, que reproduce la revista del Profeco y investigaciones que hizo la Escuela Médica en Harvard sobre estos recipientes. A tomarlo en cuenta, sobre todo ahora que va a sobrar pozole de la cena al rato, bueno, pues ya váyanlo tomando en cuenta. Claro, eso lo decide cada quien.